Buen día, soy el Dr. Alejandro, estamos filosofando y estos son los comentarios a sus sentencias. El día de hoy quiero atender una pregunta que me han hecho demasiado. Tal vez es la pregunta que más me han hecho. Esta pregunta me la hacen Roberto Orrego, Sandro Muñoz, Darío Lazarte, Adrián Maruri, Mordzinder y varias personas más. Ellos me preguntan sobre historias de la filosofía, enciclopedias, diccionarios y en general cuáles son las mejores fuentes o los mejores libros para empezar a estudiar filosofía. Bien, debemos decir que estos textos son obras de consulta o fuentes de primera mano. ¿Qué quiere decir esto? Que son publicaciones diseñadas para consultarse de manera rápida y accesible. Por ejemplo, las historias de la filosofía están diseñadas para leerse de forma modular. Es decir, uno puede consultar el capítulo sobre algún autor o corriente sin necesidad de leer todo el libro de corrido y por completo. Ocupan la función que antes hacían, por ejemplo, las enciclopedias, pero especializadas en el tema de la filosofía. Hay muchas historias de la filosofía. Algunas vienen en un tomo, como por ejemplo, la introducción a la filosofía de Ramón Giraud. Otras vienen en varios tomos, por ejemplo, la historia de la filosofía de Nicolás Abagnano, que viene en 1, 2, 3 e incluso recientemente se publicó un cuarto tomo. Me preguntan varios de ustedes cuál es la mejor o cuál debo de comprar o cuál debo de conseguir. Bien, primero hay que hacer una distinción entre las historias de la filosofía que vienen en un tomo, como puede ser la de Ramón Giraud o la de García Morentes, y otras que vienen en varios tomos, como puede ser Nicolás Abagnano, Reale, Hirschberger, Copleston, entre otras. Las historias de la filosofía que vienen en un tomo son más densas, contienen menos información y traen lo esencial. Es bueno conseguir alguna para tenerla de consulta o de referencia y suelen ser bastante accesibles y baratas. Las que vienen en varios tomos implican una mayor inversión si uno las quiere tener físicamente. Si uno quiere comenzarse en la filosofía, recomiendo que se hagan de una buena historia de la filosofía en varios tomos. La pregunta sería entonces, ¿cuál? Yo les diría la que esté a su disposición, la que esté a la mano, la que sea accesible. Si ustedes ya tienen alguna historia de la filosofía porque la heredaron de algún familiar, o porque creen que pueden obtener un buen precio y conseguirla de manera fácil, háganse de esa historia de la filosofía sin importar si es Copleston, Nebañano, Reale u otras. Todas traen la misma información o traen lo más importante de toda la historia de la filosofía. A ninguna le va a faltar Aristóteles, a ninguna le va a faltar Kant. Todos la van a traer y son obras de consulta. Es decir, no están diseñadas para tener ninguna editorialización o ninguna opinión. Es imposible, sin embargo, ser completamente objetivo. Las historias de la filosofía tendrán selecciones y pasajes que dependerán de los editores. Pero la idea de estas publicaciones es ser lo más objetivo posible. Entonces, ¿cuál es la mejor de todas? La que ustedes consigan, la que ustedes tengan, porque pueden ser textos bastante caros si uno quiere tener toda la colección. Entonces, no se preocupen si no tienen la que les recomendaron que es la mejor de todas. En realidad, tienen la misma función para tener datos rápidos sobre algún autor o sobre algún tema. Preferentemente, si ustedes ya leyeron a Ramón Chirau o García Morentes, una de estas historias de la filosofía que solo vienen en un solo tomo, busquen alguna que venga en varios ejemplares, porque entonces tendrá una información más desglosada, menos densa y más detallada. La mejor obra de consulta, entonces, es la que está a la mano de ustedes, la que ustedes puedan tener cerca. La que sí no es muy buena es la de Bertrand Russell, no es la mejor de todas. Bertrand Russell no era propiamente un historiador, es un autor original muy importante que hizo su ensayo de escribir la historia de la filosofía y, bueno, tiene ciertas deficiencias. Esas sí no se las recomiendo tanto. Diccionarios de filosofía, lo mismo, son obras de consulta, no están hechos para leerse de corrido. Se puede leer de corrido las historias de la filosofía o los diccionarios, pero puede llegar a ser un poco aburrido. El diccionario, pues, igualmente, vienen los términos y los vocablos más importantes dentro del léxico filosófico, la esencia, la sustancia, la idea, la forma, la existencia, qué sé yo. Vienen todos estos términos y son para consultarse. De repente yo encuentro, quizás, en algún texto o algún profesor, dice algún término o palabra que no entiendo o que me interesa, pues voy al diccionario. Igualmente, son obras de consulta, habrá mejores o peores, pero cuál es el mejor, el que ustedes tengan, el suyo, el que puedan conseguir. Uno de los más famosos y que se consigue muy fácilmente es el de Ferrater Mora. Una colección que yo les recomiendo bastante es la colección para principiantes. Aquí tengo a Nietzsche, a Hegel, a Kierkegaard para principiantes. Y estos textos, estas ediciones, pues son como tiras cómicas, son como cuentos, vienen ilustrados. Y sirve para entretenerse y para enterarse de lo básico de un autor o de alguna corriente. Nuevamente, se puede emplear como obra de consulta. Si yo no sé nada de un autor, absolutamente cero, puedo buscar uno de estos textos que además son muy amenos, muy divertidos, y uno se entera, pues, de lo básico de algún pensador. Otra recomendación es una novela bastante famosa y conocida que se llama El mundo de Sofía, de Justin Gardner. En esta novela, Gardner, a través de dos personajes, va explorando las distintas etapas de la filosofía y conociendo distintos filósofos que le hacen saber de manera amena y amigable pues sus posturas más importantes. También es una lectura recomendada para quienes están empezando en la historia de la filosofía. Otra recomendación, pues, son las enciclopedias electrónicas. Está la Wikipedia, que ustedes seguramente ya la conocen. La Wikipedia, lo mismo, una obra de consulta es para enterarse. Tendrá sus deficiencias porque está redactada por el público en general y a veces la información puede estar incompleta o puede ser muy parca, pero usualmente tiene una bibliografía muy nutrida y digamos que los autores y las corrientes más importantes suelen estar bastante completos. Si ustedes no encuentran mucha información en la Wikipedia en español, visiten la Wikipedia en inglés, que suele ser la más completa de todas y si pueden de otros idiomas, pues también. Y recuerden que hay recursos en internet para traducir las páginas, nuevamente con cierta deficiencia, pero bueno, ahí está. Por ejemplo, Google tiene el servicio de traducción. Ustedes copian un parágrafo y se los traduce. A veces vendrá con errores, pero al menos ustedes pueden entender lo básico de lo que se está expresando ahí. La Wikipedia, pues es la enciclopedia más consultada y más leída del mundo, pero es una enciclopedia general. Existe una enciclopedia especializada en filosofía, que es la Stanford Encyclopedia of Philosophy. Esta enciclopedia está redactada por especialistas y es muy reconocida en el campo. Nuevamente, es una enciclopedia, es una obra de consulta. Aunque es especializada, está diseñada para darse una idea general de un tema o de un autor. Usualmente, ninguno de estos trabajos deberían ser usados para citarse en trabajos escolares. Quizás a nivel bachillerato o prepa todavía puede ser permitido, pero no a nivel universidad, ya que al ser obras de consulta no son textos especializados ni son fuentes primarias, sino que son textos diseñados para que uno se entere de lo básico, de lo general, de alguna idea, de algún autor, de algún pensamiento. Y por ello, yo me tomo la libertad de decir que la mejor es la que ustedes tengan, porque todas tienen la información básica, general, y no debería de haber grandes discrepancias entre una y la otra. Lo que les recomendaría es que ustedes tengan uno de estos textos, tengan un diccionario, tengan una historia de la filosofía en un tomo, tengan una historia de filosofía en varios tomos, y obras de consulta generales que ustedes puedan llegar a necesitar, las que ustedes tengan a la mano, las que sean accesibles en precio y en comodidad. No se desgasten por comprar una edición nueva, carísima. Si ustedes pueden adquirir alguna edición más económica o que ustedes ya tengan en casa. Lo que hace falta aquí es entender entonces para qué son las obras de consulta. Y ya lo hemos dicho, son simplemente para enterarse de una forma general. Esto a diferencia de lo que llamamos fuentes primarias u obras principales, que son los textos de los grandes autores clásicos, como pueden ser los diálogos de Platón o cualquiera de los tratados de Aristóteles, donde ahí sí las ediciones son distintas y hacen mucho la diferencia, porque puede haber ediciones muy baratas y muy malas de un Platón o de Aristóteles, y hay ediciones de lujo, trilingües, con un aparato crítico y comentarios muy especializados. Y ahí hay que distinguir, según las necesidades que ustedes tengan, saber cuál comprar. Quizás para eso valga la pena hablarlo en otro video. Mientras tanto, háganse una buena biblioteca, física o digital, tengan obras de consulta básica para que ustedes puedan buscar los datos y si no tienen los recursos, con lo que está disponible en Internet, se pueden hacer también de una buena educación. ¿Por qué no? Muchas gracias por ver este video y si te gustó, dale like, comenta, comparte y suscríbete. Toca la campanita para recibir las notificaciones y visita mi página de Patreon si quieres apoyarme. El vínculo está en la descripción. Deja tus preguntas en los comentarios e intentaré responderlos. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!